Se graba compadre, se llama Bueno, seguimos adelante compadre Gracias por acompañarme Mi compa Miguel Montoya Se llama El Corongo compadre Un corrido que Hizo historia Con los Migueles ¡Sale! Que se oiga compadre ¡Rásqueles el pinche guitarra! Tenía un rostro impenetrable Con la mirada serena El focar era su fuerte Para jugar a los naipes Así principio el corrido De aquel taur del zarapé Una vez allá en Las Vegas En el hotel César Palas Lo vi ganarle un gran duelo A aquel taur de Montana Y después jugando en cuarto El tapete en el limpiado Son El hombre de aguas calientes Nacido y criado en San Marcos Un hombre de mucho mundo Supe que en el Monte Carlos Me apodaban el Corongo Por su zarapé rayado Por su zarapé rayado El amor provoca celos La mamá provoca envidia Se valieron de su novia Para un cuatro a la medida Cuando sabía que el juego También los traiba en la vida Solo tenía un par de dos Su novia en telegración A que a servirle el descarte Le salieron otros dos Sus fallos con pocas de acel El resto se lo aventó El resto se lo aventó Con una leve sonrisa El gran invidia El gran invidia aceptó El gran invidia aceptó Hombre de mucho cerebro De los migueles De Miguel Montoya Por supuesto esta noche El gran invidia aceptó El gran invidia 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 El gran invidia